La que tenemos para poderle contar a nuestros televidentes, que se viene este primer semestre a través de Cercotec. Mira, lo primero es realizar la invitación que hemos hecho durante la semana pasada y que estamos realizando ahora, que tiene que ver con un concurso que se llama Puro Chile. Estamos tratando de llevar algunos productos a la tienda Puro Chile en Nueva York. ¿Tú sabes que hay una tienda? Ah, yo sí sé, sí sé la tienda de Nueva York, sí. La idea es llevar 15 productos a nivel nacional, no hay una designación regional, por lo tanto, si salen 3 o 4 proyectos buenos de aquí, 3 o 4 productos se van con nosotros a Puro Chile. Los primeros 3 lugares van a acompañar, o sea, se van a ir efectivamente a Nueva York con sus productos y en el fondo los otros 12 van a mandar sus productos por 6 meses. ¿Cierto? Son 6 meses de venta, segura. Además, Cercotec lo que hace es cambiar la imagen corporativa del producto para que tenga traducción al inglés, ¿cierto? Y que tenga una imagen que vaya acorde con los productos que la tienda Puro Chile vende. A ver, Ángela, quiero que me expliques un poco más didácticamente el tema. Por ejemplo, yo soy un productor de jabones, por decirte algo. A través de Cercotec postulo a poder estar en Puro Chile. Sí, pero ahora es solamente gourmet. Ya, en este caso va a ser, ¿a qué puedo producir en ese caso? Mermelada, bueno, el mismo chumbeque, cualquier cosa de fruta que se produzca en la región. Ok, agarro esto, a través de Cercotec llego, hago los contactos necesarios, la situación, y luego esto llega a una tienda que está en Nueva York que se llama Puro Chile. Puro Chile. Ahora, esta tienda, una vez leí, tiene vendedores en el mismo Nueva York que van poniendo el producto en diferentes tiendas. Sí, así es. Si es posible en supermercados. Así es. O sea, Puro Chile no es solamente una tienda, hoy día ya es como una marca, por decirlo así. Y en esta primera etapa lo que vamos a exportar en el fondo son productos que tengan relacionado con la comida. En una segunda etapa vamos a hacer lo que dices tú, que tiene que ver con textiles, con jabones, con un distinto tipo de cosas que tengan como ya una manufactura que no sea comida. Ya, perfecto. Y en esta primera etapa el concurso dura hasta el día 8 de febrero. O sea, lo lanzamos el día viernes y dura hasta el 8 de febrero, donde lo único que hay que hacer es descargar el formulario en la página de Cercotec, www.cercotec.cl y llevar el formulario impreso a nuestra oficina que queda en Baquedano 1407. Luego de eso me imagino que estos productos entran a un concurso. Así es. La elección del concurso es entre el 11 y el 14 de febrero, a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Piensas tú que van a haber muchos postulantes? ¿Va a ser muy difícil poder calificar? Sí, yo creo que va a haber muchos postulantes, pero yo pienso que en esta región particularmente hay cosas que son tan identitarias que yo creo que por lo menos va a salir uno de aquí. Y ya con que salga uno yo ya me quedo bastante contenta. Si tú piensas que las personas cuando ya se insertan en este mercado que puede significar Nueva York o de todos los Estados Unidos, ¿piensas que ya este productor se comienza a volver un millonario, un exitoso internacional? Esperemos que sí. Esperemos que sí, ¿cierto? Esa es la idea. Sí, es la idea. Mira, yo no les puedo asegurar que se van a convertir en millonarios, pero por mí ojalá que todos se convirtieran en millonarios lo antes posible. Sobre todo si son beneficiarios de Cercotec. A lo que a nosotros nos importa es potenciar la productividad y el fomento. Ya, ahora me imagino que para poder participar en esto tienen que tener ya la empresa formada y tienen que estar el producto corriendo. Sí, tiene tres... ¿O puede ser de inmediato? No, tres características. La primera, claro, tener iniciación de actividades por lo menos un año. Dos, tener resolución sanitaria. Lógico. O sea, el producto tiene que venir con cierta garantía. Y la tercera requisito es que tienen que vender menos de 25.000 UF al año. UF al año. En el fondo estamos tratando de potenciar las MIP. De potenciar las MIP. Exactamente. Eso es. Ok, Ángela, ¿qué más tienes para este primer semestre? Mira, ahora el día 18 y el día 25 de febrero vamos a tener dos lanzamientos importantes que tienen que ver con los productos asociativos, los programas asociativos que tiene Cercotec. El día 18 de febrero vamos a lanzar los concursos para asociaciones gremiales, ¿cierto? Donde nosotros lo que hacemos es potenciar y fomentar que se asocien y que tengan algunos productos o programas en conjunto. Y el día 25 vamos a lanzar el programa de iniciativa de desarrollo mercado, que son estos IDM, ¿cierto? Que también tiene que ver con que ellos puedan vender una marca en conjunto. Y en relación a eso te quería comentar una experiencia que tuvimos la semana pasada en Antofagasta. Yo acompañé a un grupo IDM que se llama Usanza, ¿cierto? A generar redes y canales de comercialización a la región de Antofagasta. Y te puedo decir que fue muy exitoso. Nos juntamos, bueno, además de con hoteles, restaurantes que venden, estas vitrinas que tienen productos, etc. Nos juntamos con Codelco, nos juntamos con Minera Escondía. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es salir a... Se generaron redes bastante fuertes, bastante potentes en este Joy Venture, ¿puede ser? Ah, sí. ¿Sí? O como una comisión de servicio, podríamos decir. Ahora, Ángela, dime una cosa. ¿Cuándo comienza el tema de poder postular a los capitales semillas? Que es uno de los temas que me parece que a la gente más le interesa. 15 de marzo. 15 de marzo. 15 de marzo. 15 de marzo hasta... Depende. Mira, la idea son en general entre tres semanas y un mes. Eso es más o menos el tiempo que se puede postular. Tú sabes que después de eso el proceso es un poco más largo, porque esto... Hay una primera etapa de selección, después hay un jurado y después está la premiación. Por lo tanto, el proceso debiese durar entre ocho o nueve semanas más o menos completo. Ángela, dime una cosa, también para que a los televidentes les quede claro. Me dicen, me lo han dicho porque yo personalmente no lo he investigado, que tú puedes postular cuando no quedas en Cercotec. ¿Puedes postular tres veces y luego ya no? Si tres veces no quedaste... No, es así. Tú puedes postular todas las veces que tú quieras hasta que... Independiente por el motivo que hayas ido quedando fuera del concurso en algún momento. Absolutamente. ¿Sí? Además, si tú postulaste, por ejemplo, al Capital Semilla Emprendimiento, que es el primer capital que nosotros damos, entre uno y dos millones, te lo ganaste. El año siguiente no puedes postular a ese, pero puedes postular a la empresa. Ok. Que es entre tres y seis millones. Ok, Ángela, pero para postular a la empresa no hay que tener un año... Un año de iniciación de actividades. Ya, entonces si tú ganas el Semilla, tienes que de inmediato constituir la empresa. Absolutamente. Y eso, en el fondo, los tiempos te darían los plazos. Si es que tú haces las cosas más o menos ordenadas, tienes todos tus papeles al día, etcétera, no debías tener ningún problema y te da para poder postular un año al emprendimiento y al año siguiente a la empresa. Exactamente, ok. Ángela, me parece que quisiera saber las condiciones para poder postular. ¿Cuál de los dos? Emprendimiento. De ambos. Bueno, el Capital Semilla Emprendimiento, más allá de tener una gran idea de negocio y ganas de emprender, no necesitas nada más. Porque durante el proceso del Capital Semilla Emprendimiento, tú te tienes que formalizar y generar la iniciación de actividades. No es obligatorio que tú ya la tengas. Por lo tanto, si tú tienes una idea más o menos clara de qué es lo que tú quieres hacer, solo acercarte desde el 15 de marzo en adelante. ¿Algún puntaje, ficha de protección? 6.036 puntos para arriba. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Este es el Capital Semilla Regular. Nosotros, además, tenemos otros dos capitales donde no pedimos ficha, que tiene que ver con el Capital Abeja, que es solo para mujeres, que tienen los mismos premios y que tienen la misma formalización. Y el Capital Semilla Tamarugal, donde tampoco pedimos ficha. ¿Qué es no pedir ficha y en el otro sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el Capital Semilla Regular tiene una connotación nacional. Ajá. ¿Cierto? Los otros dos capitales tienen focalización regional. Ok. O sea, si una persona en el otro capital tiene una ficha de menos de 6.000, puede postular igual. Sí. Sí. O sea, no necesita tener, no le vamos a pedir la ficha en ninguno de los otros dos capitales. No van a cruzar esa información en ningún momento. Nunca. Ok. Ángela, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido. Ella siempre tan accesible y muy simpática, la directora de Cercotec en Iquique. Nosotros nos vamos a un corte y seguimos de vuelta acá en Iquique el día. Gracias. Gracias.